hola bienvenidos nuevamente a nuestra sección de tipeo técnico muchísimas gracias por escucharnos en esta oportunidad quisiera hablar resistencia al corte de un suelo específicamente de la resistencia al corte drenada o sin drenar planteamiento de este vídeo es que resistencia al corte debemos emplear en el análisis o técnico si la drenada o la sin drenar porque esto es importante porque para cada una se proporciona una resistencia que es completamente distinta a la otra y la selección de la resistencia equivocada puede producir un desastre el ejemplo clásico es el siguiente tenemos el ingeniero a que está en la obra dedicado a la producción y el ingeniero b que está en la obra dedicado a la interventoría o la inspección de la obra para el ingeniero a el comportamiento del relleno de ese terraplén es drenado para el ingeniero b el comportamiento del terraplén es no drenado entonces esperamos que después de este vídeo ustedes tengan los criterios para tomar la decisión correcta y elijan una u otra resistencia y ahora un mensaje de nuestros patrocinadores que en este caso somos nosotros mismos por favor visiten nuestra web que ya tiene los siguientes menús tiene un menú de inicio tiene un menú donde hemos colocado los cursos que estamos desarrollando tiene un menú para miembros donde hay una cantidad de información que puede serle útil hay un menú de grupos técnicos que ya estamos desarrollando hay un menú sobre nosotros donde explicamos lo que pretendemos y un menú de blog donde están establecidos todos estos vídeos que estamos yendo publicando por ejemplo en el caso de los grupos que tenemos ocho ya establecidos tenemos el grupo geo 5 soporte que es un grupo que brindamos apoyo a todos los usuarios del software geotécnico independientemente si está registrado o simplemente está evaluando el software tenemos 22 nuevos miembros en los cuales tenemos foros compartimos el software damos tips y colaboramos para aplicar esta herramienta en nuestro día a día de los trabajos geotécnicos igualmente hemos desarrollado este diccionario de geotecnia que ya está en una fase vamos a decir medianamente avanzada ya vamos introduciendo datos el aspecto físico no es perfecto pero si usted presiona en la parte de arriba la letra y en la palabra ya empieza a ver definiciones desde el punto de vista geotécnico que están hechas en este momento por nosotros pero está abierto a colaboración si ustedes ven alguna definición que pueda ser mejorada o alguna imagen o quisieran atraer algo adicional pues con mucho gusto lo incorporamos en el diccionario para tener todos una herramienta con la cual podamos colaborar por favor recuerde entonces suscribirse a nuestro canal de youtube está eso ahí a la mano derecha donde está el elemento rojo cuadradito con el de esa forma el sistema le avisa cuando estamos transmitiendo en vivo y también le avisará cada vez que colguemos un vídeo igualmente visite nuestra página web volviendo entonces al tema que nos ocupa qué resistencia al corte debemos emplenar si la drenada o sin la drenar para el análisis geotécnico de un proyecto en principio cualquier suelo puede comportarse de una manera u otra dependiendo de dos aspectos de la velocidad de la carga y de la permeabilidad del suelo esto nos genera una gran distinción en principio tenemos que entonces separar los materiales entre materiales gruesos y materiales finos y ambos separados de una forma muy clara porque porque los materiales gruesos compuestos por arenas y por gravas y los materiales finos compuestos por materiales de tipo de limos y arcilla tienen una permeabilidad muy distinta los materiales gruesos tienen una alta permeabilidad mientras que los finos tienen una baja permeabilidad de la misma forma a los materiales gruesos los consideramos normalmente drenados y los materiales finos los consideramos normalmente no drenados no obstante si la velocidad de carga es muy rápida puede haber algunos materiales gruesos que cuya permeabilidad haga que se comporten como materiales no drenados esta sal habiendo hecho esta salvedad seguimos adelante vamos entonces a pensar en que la velocidad de carga es sumamente importante y la permeabilidad con esos dos aspectos en la mano podemos tomar una decisión de qué tipo de análisis debemos utilizar vamos a tratar de explicarlo ahora de una forma sencilla con un ejemplo vamos entonces a explicar el fenómeno de la siguiente forma vamos a colocar un suelo que está completamente saturado quiere decir que el nivel friático está además a nivel de la base y ese es el estado de tensiones de un pedazo de suelo este suelo está en equilibrio con lo cual tenemos la condición de reposo y como está en equilibrio tranquilamente está por debajo de la línea de falla entonces si el suelo es drenado y puede fluir el agua libremente al colocar una zapata aumenta la tensión vertical y horizontal con lo cual el círculo de mor aumenta de diámetro y se desplaza a la línea de hacia el lado derecho entonces por la naturaleza de este tipo de materiales drenados este suelo cumple con unas características muy interesantes la transferencia de la carga del exceso que se produce por la zapata va directamente a los granos de los del suelo y aquí entre el círculo de mor último de ese material y la distancia de la línea de falla es lo que denominamos vulgarmente como factor de seguridad vamos a aplicarlo de otro punto de vista colocamos entonces la carga a medida que vamos ajustando la obra y tenemos el elemento del fin de obra vemos como la carga vertical en esfuerzos totales va aumentando a partir del fin de la obra la carga no cambia con lo cual tenemos una línea horizontal este es un gráfico en el cual tenemos tiempo en el año horizontal y las cargas en la línea vertical tensiones en la línea vertical ahora la presión de poros como el material es drenado y fluye libremente se mantiene constante es decir cuando aplicamos un exceso de carga no hay cambio en la presión de poros por lo que el material recibe toda la carga en su elementos de particulados que están dentro y el estado de esfuerzos aumenta con el tiempo hasta que llega a la línea horizontal como vemos este es el comportamiento típico de un suelo drenado que el agua puede abandonar sus poros libremente vamos ahora a ver el otro caso en el que tenemos un suelo iguales condiciones el nivel freático grado de saturación igual a 1 y en este caso es no drenado vamos a hacer el mismo ejemplo vamos a colocar su círculo de mor y vemos el estado de reposo de ese material si nosotros colocamos entonces una zapata y la construimos suficientemente rápido ocurre que el círculo de mor se desplaza hacia la derecha pero no aumenta de diámetro y eso ocurre porque el círculo de mor se desplaza hacia la derecha pero no aumenta de diámetro porque toda la carga en exceso es recibida por el agua vamos a explicarlo de la siguiente forma en el caso no drenado tenemos aquí la carga de la ejecución de la obra y vamos a llegar al momento de la fin de la obra este diagrama es igual que el anterior para que puedan comparar uno con otro cuando nosotros colocamos la carga esa carga es totalmente absorbida por el agua con lo cual la depresión de poros aumenta y al aumentar como no puede fluir esa agua fuera de ese elemento no hay cambio en las tensiones efectivas con lo cual en ese periodo de tiempo ese material se considera no drenado ahora bien a partir de que el material entra completamente en carga y llega el momento de que no colocamos más carga esas tensiones esas tensiones de poros se tienden a disipar y con el tiempo se equilibran con el cual pasamos a la condición drenada y normalmente el cambio de presión de poros suele ser igual al cambio de las tensiones efectivas entonces a largo plazo todos los materiales se comportan como materiales drenados en el corto plazo y por efecto de la permeabilidad que no lo hacen vamos entonces a explicarlo un poquito más para profundizar sobre lo que pasa con los materiales no drenados imaginémonos que nos tomamos tres muestras de un material que tiene la misma estructura que está a las mismas condiciones y hemos extraído tres muestras le llevamos al laboratorio para hacerle un ensayo de compresión triaxial sin un ensayo c de confinado no drenado esta sería la línea de falla drenada y aquí tenemos el primer ensayo en el cual aplicamos una carga alrededor de la muestra y después aplicamos un esfuerzo de vida teórico o una carga vertical hasta que se rompa este es el círculo de mor que obtenemos en ese ensayo si nosotros cogemos la muestra número 2 y volvemos a hacer el ensayo aumentando la presión horizontal el círculo de mor se va a desplazar a la derecha pero la diferencia y la resistencia que va a tenerse el material va a ser exactamente la misma y si lo volvemos a incrementar vuelve a ocurrir lo mismo esto pasa porque toda la tensión en exceso originalmente es recibida por el agua con lo cual la resistencia al corte sin drenar es la que manda en este problema no aumenta los esfuerzos efectivos y este es el caso en el cual tenemos la línea de falla no drenada en comparación fíjese ustedes con la línea de falla drenada y es el caso que para que sepan que todos estos círculos de morir independientemente de la presión horizontal que le pongamos a la muestra da el mismo resultado este es el caso de la resistencia al corte sin drenar donde tenemos el fi cero y esa es la línea de falla no drenada entonces amigos hemos visto que la velocidad de carga es muy importante que la permeabilidad del suelo es sumamente importante y eso nos genera la diferencia entre los suelos gruesos y los suelos finos para ello hay que tomar en cuenta que los gruesos son las arenas y las gravas los finos son los limos y las arcillas la permeabilidad alta se la adjudicamos normalmente a los suelos gruesos y la permeabilidad baja se la adjudicamos normalmente a los suelos finos no obstante puede haber un suelo que tenga un caso drenado que el ciclo de carga sea muy rápido y la permeabilidad no deje evacuar el agua a una velocidad suficiente con lo cual hay que utilizar la resistencia al corte sin drenar hasta en el caso por ejemplo de unas arenas sucias con limos en el caso de los finos casi siempre es el caso de no drenados ahí no hay mucha distinción ni ninguna diferencia bueno amigos espero que esto les haya sido útil acuérdense de los dos aspectos importantes de esta presentación para elegir drenado o sin drenar hay que elegir la velocidad de carga y entender la permeabilidad del suelo donde estamos muchísimas gracias por su atención y hasta pronto amigos